No doy más, estoy extenuada. Yo no sé qué le pasa a los pibes si es el fin de siglo, pero me tienen loca. Oye, piscuice, ¿no? ¿Eh? Ellos deben estar así. ¿No quieres saber nada más? Eh, no. El recreo cada vez dura más que la clase. No entra nunca al aula. Está bien. A ver que usted se cuelga la campana. ¿De qué campana? Para terminar el recreo. No hay más campana y timbre. La piscuice así mirando de abajo. Señorita, señorita. ¿Qué, qué? Digo. ¿Qué cosa? Cuando usted se cuelga la campana. Ay, déjese en broma. ¿Me va a hablar en serio? 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 No, no. Mira. A mí me ha gustado tener una señorita como usted. Sí. Para tirar la goma cada rato. ¿Cómo se puede hacer tal... Decía así, con la minifalda que se va a la escuela. ¿Pero qué minifalda? ¿Mentiroso? Sí, corte acá, que se deben todos los Lopes. No, no. Esto es así, en serio. Está loco este hombre. Cuando se va con esas blusas con las hojales más grandes que lo botón. Qué bárbaro que... A ver, muy bien felicitado. No me hagas esos chistes, ni bromas, ¿eh? No, en serio. Qué hombre, Dios mío. ¡No más, no! ¡69, señor! Qué tipo bruto. Me encanta verla reír así, ¿sabe? Que se le iluminen los dientes, eso es bueno. En serio. ¿Vamos a dar una vuelta en el carro con Guevara? ¿Por qué no? No puedo, tengo que ir a lo de Eugenio. ¿A qué? Anda medio mal el compañero. ¿Qué pasó? No sé, está con problemas. Bueno, siempre estuvo conmigo cada vez que yo estuve mal, así que me parece que... Bueno, también estuvo conmigo. Que déjelo quieto, que se la arregle sola. Necesita apoyo, lo voy a apoyar un poco. Sí, mientras no te apoye a vos. No es así. Te llega a apoyar a vos, viene el sáptimo de la cosquilla y empieza... Ah, no lo pegas, con lo pegas. ¡Vamos!